Clase número 2, diferencia entre fórmulas y funciones, referencias relativas y absolutas. Entonces empezaremos conociendo qué es una fórmula y función. La fórmula, ambas, fórmula y función, son instrucciones que se hacen en Excel. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos? Es que la fórmula lo hacemos nosotros, lo creamos nosotros y la función es dada por Excel. Es el caso de la suma. Siempre ambas, para poderlas utilizar, vamos a ubicarnos en una celda y vamos a empezar haciendo el signo igual, que es Shift 0. Igual, para una fórmula, por ejemplo en la suma, vamos a escoger un número, 10. Como es una suma, vamos a mirar en nuestro teclado el signo de suma y luego colocamos otro número, 2. Al hacerle Enter, vamos a encontrar el resultado. Cuando nosotros volvemos a seleccionar la celda, en la parte de las barras de fórmulas, vamos a ver la fórmula que hemos hecho. Pero en nuestra celda siempre aparecerá el resultado. ¿Listo? Entonces la fórmula la creamos nosotros, 10 más 2. Ahora la función, que es dada por Excel. Volvemos, empezamos con el signo igual, Shift 0. Y aquí vamos a escribir la función de suma. Automáticamente nos va a aparecer un cuadro en la parte inferior, donde nos va a colocar todas las funciones que Excel ya tiene frente a la suma. ¿Listo? Igualmente será, si colocamos otras letras, él va a ayudarnos a buscar esa función que estemos necesitando. En este caso, la suma. Siempre, después de colocar la palabra, vamos a colocar un paréntesis abierto. Shift 8 en el teclado. Entonces, nos aparece en la parte de acá abajo, las instrucciones de cómo hacer esta función. Y es colocando un número, luego punto y coma, diferente a la fórmula que colocamos el signo más. Entonces, 10, punto y coma, 2. Esta es la gran, otra de las diferencias que tenemos con la función. Aquí no tenemos que colocar el signo más, sino que ya la función, que nos la da acá, con el nombre suma, solamente vamos a colocar los argumentos o los números que necesitamos para que realice esta función, que en este caso es la suma. Siempre lo ideal es terminar con paréntesis. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y le damos centro. Y esto nos da a ambas la función. Ahora, para no tener que estar cambiando los datos, hay otras formas de usar estas funciones. Vamos a colocar aquí los dos datos que teníamos, 10 y 12. Y lo que vamos a hacer ahorita es usar las celdas. Entonces, con la fórmula recordemos shift 0 igual. Y no vamos a colocar los números o los datos que queremos sumar, sino las celdas donde estos datos se encuentran. En este caso, la letra E, 6. Que es donde se encuentra el número 10. E, 6. Y recordemos que la fórmula tenemos que crearla nosotros, por lo tanto, tenemos que decir, bueno, ¿qué va a ser E, 6? Sumar, restar, multiplicar. En este caso, sumar. ¿Y a qué va a sumar? A la celda de abajo de E, 6, que sería E, 7, donde se encuentra el número 2. E, 7. Y de nuevo, enter. Ahí nos da nuestra fórmula el resultado de estos dos. Ahora vamos a hacer con la función. Recordemos, siempre iniciamos con el signo igual, shift 0. En función ponemos el nombre. Abrimos paréntesis. Y vamos a poner el dato de nuestra celda, la coordenada E, 6. Recordemos que acá no ponemos el signo más, porque ya la función no la está dando, que va a sumar, sino que usamos el punto y coma. E, 7. Que es la celda donde se encuentra el número 2. ¿Listo? Cerramos paréntesis y entro. Entonces, ¿para qué hacemos esto en vez de poner directamente los datos? Porque si nosotros deseamos cambiar ese dato, automáticamente el resultado varía. Diferente acá, que me toca editarlo directamente de la fórmula o de la función. Entonces, la idea es hacer más fácil una hoja de contabilidad de finanzas personales. Entonces, usamos son las celdas para que nosotros podamos cambiar en cualquier momento nuestros datos y sigan funcionando. Ahora, aquí es donde vamos a ver el tema de las referencias relativas y absolutas. Lo relativo significa siempre cambio, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, cambio el 25 por el 32 y el 36 por el 68. Más adelante, cuando nosotros vayamos a ver promedios, digamos que siempre quiero saber el 10% de algo. ¿Listo? 10% Más adelante, en la siguiente clase, vamos a mirar cómo podemos tener un valor absoluto, hacer una fórmula o una función con este valor absoluto, que haga también el promedio con estos valores relativos sin que cambie este. ¿Listo? Bueno. Ese es por el momento el tema de diferencia entre fórmulas y funciones. Para finalizar, nosotros también, algo que tenemos que ver es que dependiendo de lo que necesitemos, usaremos la fórmula o la función. Algo que tiene muy interesante la función. Si yo tengo más de dos datos, como en este caso, voy a hacer otros. Lo que yo hago, y quiero que se sumen todos estos, en la función, lo que voy a cambiar es lo siguiente. Cuando quiero más de dos celdas que se vayan a sumar, es muy importante que aquí cambiamos el punto y coma por dos puntos. Esto es lo que nos significa es que va a sumar de la celda E6 hasta la celda E10, que es donde se encuentra el último número, que es el 6 en este caso, que es 10. Le damos a Enter. Entonces aquí, no importa si yo cambio cualquier número, nos va a sumar todas las celdas que hemos escogido. ¿Listo? Acá, si lo quisiéramos hacer en fórmula, ahí se nos toca un trabajo más dispendioso, y poner más y el nombre de cada celda. Por ejemplo, E8 más E9 más E10. ¿Listo? Entonces, hasta aquí dejamos la clase número 2, diferencia entre fórmulas y funciones y referencias relativas y absolutas.